Bueno amigos como os he anunciado en el vídeo anterior voy a empezar con los gameplays de Metal Gear Solid por orden cronológica todo esto debido a que va a salir Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain en septiembre he decidido jugarlo por orden cronológica pero claro me hacía falta material así que hoy voy a hacer un vídeo con unboxing y el primer unboxing de hoy es Metal Gear Solid The Legacy Collection el demás material todavía no lo tengo pero tranquilo que va a salir todo en el mismo vídeo solo que no podía esperar a abrir esto hasta que me llegue todo lo demás vale esto salió en el 2012 y viene con todos los juegos de Metal Gear los principales los canon como podéis ver aquí vale pues tenemos Metal Gear del sistema NES y Metal Gear 2 Solid Snake también para el sistema NES es una de las principales razones por las que he comprado esto porque nunca he jugado estos dos Metal Gear que son bastante antiguos son los primeros en realidad y no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar pues aquí viene y aparte de ese también de esos dos también lo he hecho por Metal Gear Solid Peace Walker que salió para PSP y es canon y como nunca tiene una PSP pues nunca tiene la oportunidad de jugarlo porque he tratado tanto en comprar esta colección pues de realidad al inicio no me llamó la atención porque en realidad es que todos los demás juegos los tengo y bueno la historia de Peace Walker la conocía la historia de Metal Gear y Metal Gear 2 también las conocía así que nunca me ha dado por comprarla pero bueno ahora que va a salir The Phantom la realidad es que me dio ganas de jugar estos títulos y aparte de Peace Walker tiene muy buenas críticas así que ya lo veremos que tal cuando me veas jugando Peace Walker va a ser mi primera vez jugando este juego igual que Metal Gear y Metal Gear 2 pues esto me ha llegado hoy sale todavía a Hideo Kojima Game todavía sale creo que tendremos que empezar a acostumbrarnos a que eso no salga pero bueno no sé si va a salir en Metal Gear Solid V de Phantom Pero no ojalá que sí porque sería un golpe muy rastreo de parte de Konami pero bueno así que nada sin esperar vamos al lío por cierto tanto Metal Gear Solid 2 como Metal Gear Solid 3 los jugaré los de esta colección que es que es la versión HD y no los de la versión PS2 aparte de que son de PS2 y no tengo capturadora para PS2 pues eso la versión HD se verá mucho mejor aparte de la cámara que será diferente a los títulos originales la cámara fija que había antes de Metal Gear es verdad que esta cámara nunca creo muchos problemas tanto con Metal Gear Solid 1 como como con Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 bueno en Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2 no creo muchos problemas de esta cámara ya que bueno teníamos no eran sitios muy abiertos y aparte teníamos el radar cosa que no pasaba en Metal Gear Solid 3 que había espacios ya muy abiertos estábamos en jungla y no teníamos el radar así que bueno estos tanto Metal Gear Solid 2 como Metal Gear Solid 3 jugaré los de esta versión la versión HD la versión HD no no cambia nada del juego solo la cámara y las texturas de juego que serán mejores los gráficos serán los mismos porque es imposible cuando cuando hacen remakes en HD pues no es que los gráficos cambien los gráficos son los mismos las texturas serán mejores pero para crear gráficos totalmente nuevos tendrán que crear un juego otra vez desde el inicio y eso no ocurre y Metal Gear Solid creo que también jugaré esta versión no sé si creo que está por la resolución se verán mayor supongo que se juega con con el original con el original de PS1 viene con las misiones virtuales de Metal Gear Solid también y bueno Metal Gear Solid 4 voy a jugar el que tengo el original porque es lo mismo que este y aparte si toca volver a instalar si juego con este y tengo que volver a instalar pues es una tontería poder jugar con el original bueno antes de abrir también decir que viene con las novelas gráficas de Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 como podéis ver aquí y nada pues a ver que hay aquí Esta y esto sí cuando tengo la caja fuera vale pues estos son los chicos estos son códigos Creo que lo voy a guardar por aquí... Vale, no quiero enseñar el código... ¡Uy! ¿Códigos? Eh... Materiales tradicional... Bueno... El libro, las instrucciones... No mal, nada nuevo... Y a ver qué hay por aquí... Vale, tenemos un disco para Metal Gear Solid 4... Este no lo voy a utilizar... Voy a utilizar mi original porque es lo mismo... Y luego... Tenemos con un solo Blu-ray... Tenemos a Metal Gear... Metal Gear 2 Solid Snake... Metal Gear Solid 2... Y Metal Gear Solid 3... Versión HD... Metal Gear Solid Peace Walker... Y las novelas gráficas de Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2... Eso quiere decir que... Metal Gear Solid 1... Vendrá aquí... Supongo... Mmm... Que raro... No... ¿Dónde está? Metal Gear Solid... Mmm... Que raro... No sale aquí... Bueno, no sé si estará en el primero o en el segundo... Pero bueno, tiene que estar... Y si no está... Bueno... Tampoco... No... Tiene que estar... Porque me viene... Me viene aquí... Aquí viene... Tiene que estar... Si no viene en uno... Me viene en otro... Pero bueno... Si no viene tengo... Mi original... Vale... Pues nada... Esto es... Esto es el juego... Y luego... Viene... Con... La historia... Que Metal Gear... Wow... 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 Que genialidad... En serio... Toda la historia de Metal Gear... Pósteres... Increíble... Increíble... Que pasada... Y... Bueno... No... No os molesto más... Con... Con... Con el unboxing de Metal Gear Solid Legacy Collection... Lo voy a probar... Y... Si... El video sigue... Que... Por el momento lo dejo... Pero cuando me llegue el de más material... Pues haré más unboxing... Todo en el mismo video... Tranquilo... Así que el video sigue... Hasta ahora... Bueno... Antes de seguir... Que sepáis que... No encontraba Metal Gear Solid... Y... Ni Metal Gear Solid... Las versiones... Las... Misiones virtuales... Porque... El contenido de descarga es eso... Descarga de... De... Con el código... Pues... Los descargo gratis... Vale... Se me hacía raro... No encontraros... Y saber que viene... Eh... Bueno... Así que nada... Seguimos con el video... Ahora sí... Bueno... Pues... Siguiente unboxing... En la lista... Aquí tengo... ¿Qué será? Vamos a abrir esto... ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No me jodas... Tío... Bueno... Bueno... Pues... Ahora sí... Por si no os habéis dado cuenta... Dejadme... Aguar el aire... Un segundo... Si no os habéis dado cuenta... No era mi paquete... Así que... Me ha to... La verdad... Me ha tocado... Me ha tocado... Volver al sitio... Donde... Voy a recoger el paquete... Donde tenía que ir... Me ha tocado volver... Y... No está cerca de mi casa... Estará... A unos 10... 15 minutos... De aquí... Vido corriendo como un loco... Cuando he visto que no era mi paquete... Y nada... Tampoco hubo mucho problema... No me dijeron nada... Por haber abierto... Eso sí... Tendrán algún problema que otro... Cuando vaya... El dueño del otro... Que te ha recogido... ¡Pum! ¡Cortado! Pues... Hoy no es mi día, eh... Desde luego... Me cago en tío... ¡Ah! Bueno... Pues ha sido un... Epic fail... Espero que esto sea lo mío... ¡Uh! ¡Burruja! Vale... Esto ha sido lo mío... Vale... Esto tengo que hacer... Vale... Esto ha sido lo mío... Unos cascos con micro... Para... Comentar los gameplays... ¡Eh! ¡Uff! Me faltará en serio... En otra carrera... Vale... La marca es... Dragon War... Y han sido... Los he... Los he comprado en promoción... Me costaron 23 euros... Y me valen... ¡Mierda! Estoy cenando... Y me valen... Para todo... Para... Ordenador... PlayStation 4... PlayStation 3... Xbox One... Xbox 360... Xbox me da igual... Pero... Tanto para ordenador como para Play... Me vale... Era justo lo que quería... Y aparte... Pues... El micro tiene antirruido... Que era lo que buscaba... Y por 23 euros... Pues mira... Está muy bien... Buena calidad-precio... Uy... Está chula la caja la verdad... Madre mía... Está guapa... Está muy guapa la caja... Eh... Por aquí... Oh no... No sé... Es que... No me la quiero... No me la quiero cargar... Porque... Está chula... Está chulo... No me la quiero cargar... Así que... Vale... Por aquí... Qué... 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 Cuánta mierda le meten a esto... En serio... vale hoy no es mi vida, es fuerte eh guayate a la mano de la carrera he echado y ahora me corto pero bueno aquí están con cuidado vale, acá son los tacos va, pega ven a mí ven a mí que no te voy a hacer daño joder el puto mijo tendrá que venir aquí sí, sí, ya lo veo ven coño, que no me la cargo corre pues aquí está está pegado con piso tanta mierda, en serio, tanta mierda ven a mí ven a mí ven a mí más enchufes no voy a utilizar ni la mitad con un sdm vale el micro va aquí vale, listo vale, listo son los tacos vale, me van perfecto bueno, bueno, me acerco a enseñarlo aquí listo la pantalla vale los tenéis dragon 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 no sé si se vea o no un dragoncito ahí y un aparato y un aparato para subir el volumen al chat subir el volumen o bajarlo al juego y puedo desenchufar enchufar el sonido y elegir xbox pc3 pc o Wii también vale para Wii o la ventana vale para todo bueno pues esto es todo ya solo falta ah ya solo me falta otro unboxing que va a ser la capturadora percibio me llega mañana o pasado mañana me llegará lo he hecho en el mismo vídeo así que tranquilo y nada, el vídeo sigue haz hola bueno, para terminar tenemos aquí el último unboxing del vídeo esta vez he mirado mi nombre antes de cogerlo que no pase como en el unboxing anterior el único problema que puede pasar es que no sea lo que yo he pedido pero bueno, no creo que eso pase ahora he cogido una tijera pero no, vale este es lo mismo este es lo mismo ya lo has visto ahí eh a ver así ahí y y bueno pues lo último es la capturadora Abremedia LGP Elite he mirado muchas capturadoras bueno estaba entre el gato y esta pero claro, esta me salía mucho más en cuenta era la mejor en términos de calidad precio el precio que me costaba una una el gato sola pues me da para comprar esta y todo el demás material que me hace falta aunque tenga ya la capturadora por mínimo hasta la semana que viene no voy a poder hacer los gameplays de Metal Gear que me falta el splitter y como no lo encontraba pues lo he pedido por internet y va a tardar más de la cuenta solo me llegará el miércoles que viene así que toca la espera vale pues pasamos a abrir esto y aquí tenemos la capturadora la vermedia la saco de aquí vale es pequeña no ocupa mucho espacio es como si fuera un un smartphone vamos tiene el mismo tamaño que un smartphone más o menos depende de que modelo de smartphone tengáis no pesa nada ahora que la tengo en la mano creía que era creía que era más pesada en realidad pero no pesa nada tenemos el botoncito para grabar vale esta es la capturadora de cableado viene con el usb para enchufar el ordenador y bueno como esta es la versión low cost no trae nada más no trae cable hdmi ni nada solo esto viene con las instrucciones la cajita y ya listo bueno pues eso es todo con esto termino mi unboxing de hoy voy a voy a probar bueno no no puedo probarlo ya con con la playstation por el tema por el tema que ya sabéis bueno que tengo me hace falta el splitter porque si no no se puede grabar en hd debido a que había gente que se dedicaba a hacer cosas hacer pirateo vamos con las capturadoras así que debido a eso pues sonido tiene tiene así como unos derechos de auto por así decir y no se puede grabar en hd pero bueno si que se puede con el splitter toca un pequeño engaño que le hacemos a la play así que nada ya tengo todo el material por fin bueno menos el splitter como ya os he dicho pero lo principal ya lo tengo así que en principio la semana que viene ya ya voy a empezar con con los gameplays último unboxing de hoy abre media lgplite capturadora para mis gameplays y y y y